Sabes lo que es amar, es un deseo, en parte es terrenal, y en parte es santo, lo que yo sentí, cuando te miro, lo que no se expresa, cuando te canto. Sabes lo que es dolor, un viejo amigo, eterno inspirador, de mis profundas quejas, que está lejos de mí, está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí, si está conmigo, que está conmigo, cuando tú te alejas, que está lejos de mí, está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí, si está conmigo, está conmigo, cuando tú te alejas. El aplauso para ustedes. Si se la prendieran, cantamos fuerte, a ver, que suene fuerte aquí. Sabes lo que es dolor, un viejo amigo, eterno inspirador, de mis profundas quejas, que está lejos de mí, está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí, si está conmigo, está conmigo, está conmigo, cuando tú te alejas, que está cerca de mí, si está conmigo, está conmigo, cuando tú te alejas.